¿Te has percatado de la falta de agua en Oaxaca? Bueno, los malos hábitos son la principal causa de la escasez de agua. Demos un vistazo. María, usa la cubeta para captar el agua fría. No uses. ¿Te bañaste el baico? ¡Ey! José, ¿cómo vas a lavar el auto con la manguera? ¡Con la cubeta, papá! ¿Qué onda, cachorro? El día de hoy vamos a aprender a lavar nuestros trastes. ¿Y si primero lo enjabonamos todo y luego lo encuadramos todo? Pablo, tengo una mejor idea para esa agua. Tus malos hábitos desperdician el vital líquido. ¡Aguas! ¡La estás regando! Gobierno del Estado de Oaxaca ¡Va! ¡Viva! ¡Viva!